en la revista de opinión democracia este viernes cinco de mayo queremos empezar con un tema que de por sí es importante la puesta en marcha y el funcionamiento del metro de Quito una herramienta fundamental como parte no todo como parte de la solución del problema de la movilidad en Quito esta semana se empezó a cobrar sin embargo como en todos los procesos al comienzo hay inquietudes primero las colas de manera especial centralizada en la parada de Quitumbe al sur de la capital y luego incluso la irresponsabilidad de un ciudadano al al prender una alerta que determinó la suspensión momentánea de este servicio está con nosotros el señor señor gerente del metro de Quito Efraín Bastidas bueno cómo empezó el cobro del metro porque estos hechos y cómo paulatinamente tiene que irse normalizando este servicio muy buen día señor gerente del metro muy buenos días Miguel y también un saludo a todos los escuchas de este prestigioso medio de comunicación nosotros bueno lo primero que nada estamos en un proceso como lo hemos mencionado paulatino de gradual de incorporación del sistema y este día martes arrancamos con la fase de cobro y cuando se dio pues en las las primeras horas la fase de cobro hubo unas graves colas y en eso si seamos honestos pedimos disculpas a la ciudadanía porque el ciudadano merece un trato apropiado un trato digno un movimiento que sea acorde a lo que representa ser el ciudadano propietario de este sistema de transporte porque el metro es de los ciudadanos para los ciudadanos y pero hubo un problema en el software básicamente el software que aunque había sido hecho pruebas habían sido emitidos varios miles de tickets en a nivel de pruebas cuando ya entran todos los sistemas en funcionamiento en todas las estaciones es decir cuando ya se activa de manera masiva y se empieza a mover con todos los ciudadanos hubo un problema en el software el software empezó a ralentizarse a demorarse y entonces la emisión de un ticket que debía de tomar tres cuatro cinco segundos la impresión de ese ticket empezó a demorarse un minuto dos minutos tres minutos entonces claro los ciudadanos eran atendidos muy lentamente y habían claro unas colas gigantescas que en algún momento llegaron a demorar más de treinta a cuarenta minutos los ciudadanos pero y detectamos ese mismo momento nosotros mismos mi persona mis otros gerentes mis otros técnicos estábamos en estaciones detectamos el problema y pedimos inmediatamente de que se trabajara en corregir esos problemas del software y para el día siguiente ya estábamos instalando la la nueva versión del software o sea tuvimos ahí sí una reacción inmediata ante el problema y una solución que nos tomó en un día ya poner la nueva versión del software y esa nueva versión del software ya ha estado funcionando todos estos días y ahora sí es diferente el ciudadano llega y en apenas unos cinco a diez segundos incluyendo el tiempo de darle el vuelto ya ese ciudadano es atendido con lo que las colas cambiaron muy de una forma muy diferente y ahora en el horario de mayor actividad apenas se hace una cola de dos tres minutos que es un manejo tolerable para el ciudadano es un manejo digno porque ya puede ingresar y ya puede pasar hacia los andenes pero lo lo primero que queremos recalcar es esto comprendemos el malestar que hubo en ese momento nos solidarizamos pedimos las disculpas debidas pero actuamos nosotros inmediato trabajamos inmediatamente pusimos a nuestros ingenieros a trabajar y se corrigió el problema y ahora le vamos a ofrecer la certeza a los ciudadanos de que está esto ya con un nuevo software que no tenemos esa problemática el problema fue del software señor gerente del metro de quito para invastidas porque lo importante como en cualquier problema no solo es a los defectos que esto fue la protesta la demora sino la causa la causa fue exclusivamente el software bueno fue la causa primordial yo le diría de que un ochenta por ciento de las demoras fueran debidas a eso hubo algunos otros problemas menores pero que se solucionaron en esa misma mañana la redistribución de los taquilleros que aquí tumbe al arrancar el día habían solo dos taquilleros la empresa operadora había remitido solo dos taquilleros pero en menos de media hora ellos ya habían puesto mayor cantidad de personal pero lo más grave como le digo fue la parte del del software no con el software ya corregido y ya reubicados los taquilleros ahora sí tenemos un movimiento muy diferente pero muy diferente o sea ya nadie en el metro espera nada relativo a lo que decía ese primer se decía ese primer día treinta cuarenta minutos pero además tenemos una buena información hemos activado también ya ahora una un mecanismo para que se dé la compra anticipada de boletos que esto es que se puedan comprar para cinco días los boletos de tal forma que yo ya me llevo a casa los boletos correspondientes a cinco días eso sí tomar en cuenta de que sábado y domingo todavía no estamos atendiendo y entonces que no vayan a comprar cinco boletos de cinco días y si no contar si es que lo hacen hoy día contar que el sábado y el domingo no esa no está habilitado el sistema y entonces tomar en cuenta que sean de lunes a viernes los boletos pero esto también va a ser una una ventaja un apoyo para para que la gente pueda movilizarse más apropiadamente con el proceso ya de normalización cuando a través del qr y el mecanismo electrónico se pueda facilitar este la adquisición para usar el metro bueno es un proceso que siempre lo hemos dicho es paulatino yo quiero recalcar porque esto de paulatino porque no poner una fecha única en donde todo absolutamente todo esté integrado listo resuelto porque las experiencias han mostrado que es peor eso hay un caso emblemático en la ingeniería de transporte cuando metro de santiago se fusionó con trans santiago en chile quisieron que todo estuviera de la noche a la mañana o sea de un día para el otro se hacían todos los cambios y eso llevó a problemas tan serios que toda la ciudad se quedó colapsada absolutamente toda la ciudad y hubo más de cuatro millones de personas que no podían ir a sus trabajos hogares y cuatro millones en las calles que eso sí es realmente grave en eso eso sí es catastrófico en esta ocasión tuvimos una estación en en mal funcionamiento e insisto pedimos las disculpas del caso por ello pero no es lo equivalente a tener toda una ciudad bloqueada paralizada entonces por eso nosotros vamos fase por fase etapa por etapa hemos incorporado en el recaudo primero lo que le acabamos de de ingresar que es el recaudo en taquilla vamos a trabajar en quince días para ya tener máquinas de expendio automáticas que ya están instaladas y las habilitaremos y también iremos capacitando a los usuarios y eso va a ser como duplicar las taquillas porque vamos a tener una mayor capacidad de de tomar boletos de comprar boletos por parte de los usuarios y después incorporaremos la siguiente fase que ya será con las plataformas bancarias en donde estamos ahorita haciendo una una serie de pasos de convenios para tener pasar en las bancarias de tal manera que el ciudadano ya haga la compra desde una aplicación con su banco de confianza no entonces en esa línea nosotros vamos a ir incorporando progresivamente cada una de las siguientes etapas señor gerente del metro de quito dice estas máquinas instaladas pero también probadas de tal manera que el ciudadano como en cualquier metro del mundo si no tiene una tarjeta y quiere pagar con billete o con moneda de tal manera que se active automáticamente y pueda pagar e ingresar al servicio del metro exactamente si nuestro sistema con estas modificaciones permitirá también que el ciudadano acerque su tarjeta de débito o de crédito a la máquina y se haga directamente el recargo entonces va vamos a tener más funcionalidades por eso le digo nuevamente vamos incorporando etapa por etapa para que se pueda ir solucionando cualquier problema que en particular en el mundo de informática siempre aparecen problemas usted notará de que que las plataformas bancarias también tienen sus complicaciones y a veces queremos hacer transacciones y vemos que está caída del sistema la la red de nuestro banco de confianza entonces esto sucede y vamos a tener que seguir haciendo claro cada incorporación de nuevo sistema involucra una serie de pruebas pero también debe revisar de que ya en la práctica se ejecuten bien. ¿Qué pasó en la parada de Iñequito por la acción de se dijo de una persona irresponsable que activó? Sí nosotros tuvimos la activación de la tiradera de la hay una tiradera una manga con la que se jalan los frenos de emergencia que esto obviamente los frenos de emergencia son diseñados para ser utilizados para para el caso de una emergencia como tal no pero en este en este ámbito no fue una emergencia en este caso simplemente fue alguien que por jugar o por malintención o por vandalismo por la razón que sea activó la la el freno de emergencia de un tren y esto es y absolutamente inapropiado eso es un acto vandálico y es un acto que vale decirlo puede ser penado inclusive por el COIP porque es un acto que de que atenta contra los bienes públicos y también contra los ciudadanos entonces este tren claro se activó el freno de emergencia y el tren tuvo que ser detenido por protocolos de seguridad fue o tuvo que ser llevado hasta la siguiente estación para para desalojar a los ciudadanos y de ahí se lo llevó hasta talleres y cocheras mientras al tiempo se ponía un un tren de recambio ingresaba un tren de recambio en sustitución del que se llevó a talleres y cocheras en talleres y cocheras en efecto se confirmó de que el tren se había detenido porque alguien había activado el freno de emergencia las palanquitas las tiraderas que hay a lo largo de todo el tren pero en el tren hay una serie de elementos de seguridad pero no se puede hacer un abuso de esos elementos de seguridad y ahí si pedimos a la ciudadanía el correcto comportamiento y también que los otros ciudadanos que vean esto pues lo denuncien porque nosotros tenemos que entender que todos cohabitamos en este sistema que es un sistema de los ciudadanos para los ciudadanos y que al hacer esto lo que le hace de efecto un ciudadano mal comportado afecta a algunos cientos de ciudadanos que van en ese tren pero también al resto de viajeros del sistema porque toca detener unos minutos para verificar qué es lo que ha sucedido verificar por razones de seguridad qué es lo que ha sucedido. No, no. Sí, sí quiero recalcar como última cosa Miguel de que tuvimos una reacción muy rápida siguiendo los protocolos tuvimos en menos de diez minutos ya estaba activo el nuevo tren que ingresaba por recambio en lugar del otro tren que fue llevado a hacer revisión que es lo que de lo debido no llevar a revisión porque no podemos seguir simplemente moviéndolo sino que había que llevarlo a revisión pero en menos de diez minutos ya estaba activo el nuevo tren de recambio. Habiendo todos los recaudos en los vagones se ha hablado de las cámaras de seguridad se identificó de inmediato cuál fue el irresponsable que hizo esto. Nosotros estamos trabajando con las cámaras de seguridad estamos haciendo la revisión de los videos en efecto tenemos algunos videos algunos algunas imágenes entonces estaremos nosotros manejándolo eso progresivamente y de ser el caso presentando a fiscalía cualquier tipo de denuncia. Y con esta experiencia no se puede proteger ese acceso a un a una herramienta que pueda hacer lo que hizo bloquear el servicio. Lo que pasa es que proteger para que no puedan acceder con facilidad y y hacer este daño. Lo que pasa es que el freno de emergencia está precisamente planeado para que se utilice solo en casos de de esto de emergencia ¿No? A nadie se le ocurriría en un avión abrir la puerta de seguridad o sea va preso y con una gravedad. Lo mismo sucede aquí es el mismo concepto o en un tren entre ciudades a nadie se le ocurriría. Estas manijas tienen que estar disponibles por razones de seguridad por órdenes y por y por reglamentos internacionales tienen que estar disponibles pero no debe de ser válido que alguien active esto como lo mismo que nadie debe de activar los pulsadores de emergencia en un edificio las las activaciones de señales de que existe humo o incendio no se debe de jugar con eso. De la misma manera que nadie debería de llamar al EQ911 para hacer juegos. Todo esto es lo primero que nada una concienciación ciudadana y por eso aprovechando su distinguido medio de comunicación pedimos que la ciudadanía tenga el correcto comportamiento y que vigile también de que no existan vándalos que hagan este tipo de acciones. ¿Cuál ha sido el ritmo de utilización del metro desde el martes para acá que se está cobrando? Ha ido creciendo paulatinamente todavía frente a la meta que se tenía del uso del metro en qué nivel está? Pues es un proceso paulatino como lo hemos dicho eso también se ha dado en todos los metros de Latinoamérica del mundo por poner un ejemplo en el metro de Lima los primeros meses solamente se manejaba en la línea uno a decenas de miles de viajeros y siete, ocho años después de haberse inaugurado ya están llegando cerca del millón de viajeros ¿No? Entonces, o sea, pasamos a una multiplicación de veinte, treinta, cincuenta veces de lo del arranque hasta que se tiene ya la la demanda total. En nuestro caso estamos ahorita ya superando diariamente más de veinte mil viajeros y creemos que en pocos días seguiremos sumando, incrementando el número de viajeros y de la misma manera vamos a seguir también incrementando flota y todo de manera paulatina porque el sistema va a seguir creciendo poco a poco. De la misma forma también y se seguirán incorporando las líneas de buses o de rutas de buses que se integren con el sistema metro de tal forma que vayamos manejando esta integración entre todos los sistemas de manera progresiva. ¿Cuáles son las expectativas que tienen luego de estos cuatro primeros días con con el cobro y cómo va el ritmo de recaudación? Pues ahorita el ritmo de recaudación está caminando muy bien, yo en particular he estado recorriendo las estaciones tanto en el sur como en el norte en los horarios de trabajo, ayer estuve en el Labrador, como le decía Labrador que es una de las estaciones más potentes y que en sentido norte-sur en la noche, lleva la gran gran parte de los ciudadanos, estaba en total tranquilidad, en total buen funcionamiento, teníamos colas de apenas veinte, treinta personas en el momento de más de más tráfico y los ciudadanos se sentían tranquilos, entrevistamos algunas personas, decían de que sí, al comienzo hubo conflictos, pero que ahora ya lo veían bien, ya lo veían normal. Nuestro nuestro trabajo es para mantener esto, lo primero que hemos logrado es estabilizar el sistema de que tenga el sistema de recaudo buen manejo, que esté en apropiado manejo, para hacer, como le digo, una vez que ya estamos estabilizados el sistema, meter las máquinas de recaudo para verificar que no exista ningún problema, porque una cosa pueden ser las pruebas, pero otra cosa es cuando ya llegamos a nivel masivo. Esto insisto, en el mundo del software en especial, siempre es complicado, no sólo para nosotros en transporte, sino en banca, en todos los sistemas de software, siempre hay sus complicaciones. Por ello, entonces, a lo largo de las siguientes semanas seguiremos estabilizando, de que estemos tranquilos, de que las colas, nadie espera muchos minutos, que nadie se demora más de unos tres, cuatro minutos en espera, que ese es un trabajo digno para los ciudadanos, llegar y tomarse apenas un minuto para tener su ticket. Eso es un trabajo que queremos asegurarle al ciudadano, y en base a eso, sí, avanzar con la siguiente etapa, que es incorporar las máquinas automáticas. Y en estos días, ¿cómo se va a implementar de tal manera que quienes puedan usar una tarjeta, recargar de su cuenta en el banco, de tal manera que no vayan a hacer cola para ingresar, sino que ya ponen su su tarjeta, su ticket, y pueden acceder al servicio? Esa es una futura etapa con las tarjetas bancarias, ahorita estamos ultimando lo que se llaman las pasarelas bancarias de cobro, es decir, que desde nuestro sistema, desde nuestro software del metro, pase al software de los bancos, y se haga el débito correspondiente, ese lo incorporaremos también semanas después, este es importantísimo, que esté absolutamente probado, es más crítico, porque se está haciendo una transaccionalidad sobre la cuenta del usuario, entonces no puede haber ningún error, entonces necesitamos que esté absolutamente probado y verificado y certificado, no sólo por nosotros, sino por el sistema bancario, pero lo incorporaremos en poco tiempo también a nuestra operación. Y la tarjeta que recargue cinco o diez dólares para no tener ese inconveniente, recarga la tarjeta. Sí, también vamos a otros modos de recarga, vamos a también aplicaciones, apps de software, que es también algo de lo más actualizado, de lo más moderno, en donde uno recarga. Uno se descarga en el celular. Sí, se descarga en el celular, ahí mismo pone comprar el boleto, y de ahí pasa. Por recargar cinco o diez dólares. Sí, recargar cinco o diez dólares, y todo eso. Pero esto será una etapa posterior. Son etapas posteriores, vamos una por una ingresando para que se vayan corrigiendo cualquier problema. Vea usted que si un problema específico en el software nos afectó una estación, imagínese un problema problema de gran tamaño, podría afectar a no solo una estación, sino a todas y a todo el sistema. Entonces, por eso decimos, hay que ir probando uno por uno para ir descartando, y si es que aparecen problemas como los que sucedieron, tomar correctivos inmediatos, que fue lo que también hicimos. ¿El problema se radicó mayoritariamente en Quitumbe, o también ha habido inconvenientes en otras paradas? El software tuvo un problema más grave en Quitumbe, yo probé, por ejemplo, o estaba midiendo con el cronómetro el tiempo de operación en otras estaciones, y se demoraba veinte, treinta segundos, pero en Quitumbe se llegó a demorar tres, cuatro minutos la emisión de un ticket. Y se acumuló la gente. Claro, Miguel, porque si se demora emitir un ticket tres, cuatro minutos, o sea, esto es un ticket como el que le dan en un supermercado, en un cajero, en un en un voucher de en una gasolinera, en en cualquier lugar. Entonces, ¿cuánto debe de demorarse? Tres, cuatro, cinco segundos, y si en vez de tres, cuatro, cinco segundos se le demora cuatro minutos, evidentemente se van a generar colas. Entonces, en el caso de Quitumbe fue mucho más grave que en otras estaciones. Sí hubo en otras problemas, pero en Quitumbe hubo más problemas. Entonces, eso es lo que detectamos, corregimos, trabajamos, y nos demoramos un día en tener la solución, y en sustituir el software estación por estación, nos tomó ese tiempo. Señor gerente del metro de Quito, ¿cuál ha sido la dinámica del uso en estos cuatro días de cobro? ¿Ha ido creciendo? ¿Cuántas personas usaron de martes a viernes? Bueno, hemos tenido incrementos que han ido pasando desde veinte mil hasta alrededor de veinticinco mil en los últimos días de la semana. La dinámica ha sido, ya una vez que se estabilizó el sistema, que logramos hacer los correctivos, ha sido de un viaje tranquilo para los ciudadanos, de una actividad que está siendo ya ordenada, que la gente lo acepte el sistema. Eso nos parece muy idóneo, muy apropiado, la gente ya se incorpora, hace colas para ingresar, se maneja tranquilo, ingresa ordenadamente al tren, se ubica ordenadamente ya en el tren, se manejan también de manera apropiada, vemos también las salidas de las estaciones, la gente sube, baja de manera organizada, ordenada, es decir, el ciudadano está asumiendo, entendiendo que el metro es suyo, el ciudadano le está gustando el sistema de metro, hemos estado verificando, fuera de los problemas del recaudo iniciales, el resto de temas, el ciudadano también se siente muy complacido con el sistema porque es lo que siempre decíamos, un viaje desde el sur, de un viaje desde Quitumbe hasta el norte, podía tomar hora y media, hasta dos horas en superficie, ahora con el metro ese viaje demora treinta minutos, treinta y dos minutos, entonces hay una diferencia muy sustancial de tiempo y el ciudadano ve los beneficios de esta mejora en el tiempo y ese era el gran objetivo del metro cuando se lo planificó hace doce años, trece años que se lo planificó atrás, el gran objetivo era reducirle el tiempo de viaje a los ciudadanos, darle una opción que fuera más apropiada para su movilidad y eso ya lo están encontrando los ciudadanos, ya lo están viendo y se está entonces manejando una buena movilidad para el ciudadano. ¿Con qué horarios en esta primera fase de cobro está funcionando el metro? El horario que estamos funcionando es desde siete de la mañana hasta diez de la mañana, en el horario pico de la mañana, y en la tarde estamos moviéndonos desde cuatro y media de la tarde hasta siete y media de la noche, ¿no? Ese es el horario que estamos trabajando actualmente. ¿Y qué pasa entre diez de la mañana y cuatro y media? ¿No está funcionando? El metro está veinticuatro horas activo, no está funcionando a la ciudadanía, pero en ese horario intermedio hacemos dos actividades, uno, mantenimientos, porque recuerde, todos los metros del mundo se hacen todos los días, trescientos, se hacen cinco días del año, mantenimientos, y la segunda es que se está haciendo entrenamiento de la empresa operadora, de la empresa operadora Metro de Medellín Transdev, que es el operador internacional que está manejando nuestro sistema, que está operándolo, y ellos están haciendo entrenamiento de conductores, de taquilleros, de personal en campo, de personal en nuestro puesto de control central, que es la torre de control o de comando de todo el sistema, y se hacen luego también en la noche trabajos de esta tipología, pruebas, entrenamiento, mantenimientos, todo el metro trabaja veinticuatro horas, pero la ciudadanía hoy por hoy, mientras vamos desarrollando el sistema, mientras vamos generando confianza y vamos haciendo todo lo necesario, vamos incorporando. Hay que recordar también, Miguel, de que este es un sistema que hace un año y medio que nosotros tomamos la administración, que yo tomé la gerencia del metro, la operación estaba en cero, entonces nosotros hemos tenido que igualar una serie de cosas que no se habían hecho en doce años, básicamente el sistema de recaudo hasta hace año y medio ni existía, entonces a veces nos preguntan, ¿por qué no han hecho en doce, trece años? Sí, sí, es verdad, no se ha hecho, pero nosotros, esta gerencia, esta administración, hace año y medio, llegó y encontró todo lo que es operación en cero, en particular el sistema de recaudo, y un recaudo digital es mucho más complejo, y esto nosotros hemos venido a incorporarlo, y la propia operación del metro, todos los sistemas estamos trabajando desde cero, desde hace año y medio. ¿Y estos horarios se van a mantener los fines de semana también? Progresivamente incorporaremos más horarios y más flota, de manera progresiva, hasta que lleguemos a un momento en el que tengamos el horario integral, que es desde cinco y media de la mañana hasta las once de la noche, que sale el último tren, de lunes a viernes, y que pues ahí sí se manejaría toda la flota completa. Una vez que cambia de administración en el municipio, llega el nuevo alcalde de Quito, ¿cómo queda desde su responsabilidad como gerente del metro de Quito, don Efraín Bastidas? ¿Cómo queda el servicio del metro? Bueno, nosotros tenemos un trabajo en donde en este periodo se ha recibido virtualmente toda la obra, hay un proceso de recepción, no por partes y no recepciones parciales y una recepción final, sino tenemos recepción de cada subsistema, y de esos cada subsistemas, hemos hecho recepción técnica, es decir, con el concurso de la fiscalización y de una gerencia de proyecto especializada en metros, hemos hecho recepción técnica de setenta y cuatro partes de obra o de setenta y cuatro subsistemas, que están finalizadas la recepción. Solo nos falta uno, que es la última automatización que deben de tener los trenes y que se están en trabajo por entre años. Es decir, serían setenta y cinco subsistemas en la práctica. Sí. Los setenta y cuatro están recibidos. Sí. Y por la parte de recepción de obra, brindarle tranquilidad a la ciudadanía de que hemos hecho las recepciones de obra, que se ha hecho la recepción de obra de manera técnica, insisto, con una fiscalización ingenieril, que ha sido además el fiscalizador en Metro de Bogotá, en Metro de Panamá, en otros metros del mundo, un fiscalizador que ha revisado la obra, que se ha hecho el concurso de recepción con nosotros, de tal manera que se garantice una seguridad ferroviaria, una seguridad para los ciudadanos. Eso en cuanto a la recepción de obra, en este momento de transición, y en cuanto a la operación, nosotros estamos, como vemos, trabajando en un proceso paulatino, y se había informado al alcalde electo de que este es un proceso que tiene que ser por fases y paulatino, que eso es lo mejor según la experiencia internacional, para que si hay errores, como el acaecido en estos días, se corrijan rápidamente, que fue lo que también hicimos, corregirlo en un día. Como señalaba el señor alcalde de Quito, saliente de Santiago Guarderas, ha habido un traspaso ordenado en general de la administración municipal. En el caso del Metro, ¿se está procediendo a este traspaso o cómo va a funcionar, cómo va a continuar? Nosotros hemos tenido ya cinco reuniones con el equipo de la nueva alcaldía entrante, en particular, también le hicimos conocer todo el sistema al señor alcalde entrante, o sea, lo hicimos recorrer desde un extremo al otro extremo de la línea, y sobre todo conocer talleres y cocheras donde está el centro de comando, el puesto de control central. Nosotros también le pasamos toda la información pertinente, absolutamente toda la información, le hemos indicado los temas en que es necesario trabajar, avanzar, y pues toda la documentación se ha se ha transmitido. Entonces, yo creo que en ese sentido se ha entregado y se entregará todo lo que sea pertinente, necesario, porque, insisto, estos son proyectos de muy largo plazo, este es este es un proyecto que ya lleva en total cuatro alcaldías, y con el señor Pavel Muñoz va a ser la quinta alcaldía en la que entra en curso este proyecto, ¿no? Es un proyecto de ciudad, de largo plazo, es un proyecto para un siglo, no es para uno, dos, tres, cinco, diez años, es un proyecto para un siglo completo. Y en ese sentido yo creo que lo importante es el manejo técnico que se debe de hacer. Nosotros somos ingenieros, ingenieros de transporte, hemos estado trabajando en esa línea y hemos pasado toda la información al señor alcalde electo. Y la posibilidad que se habló, por cierto, esto demanda financiamiento de la ampliación tanto al norte cuanto al sur, ¿queda alguna perspectiva de esto? Nosotros tenemos los diseños para la ampliación hasta la ofelia del metro de Quito, es decir, ya están listos los diseños para que en caso de que se necesite, o que más que necesite, porque necesitar sí se necesita, pero en caso de que se toma la decisión, porque esto tiene que ver con razones ya financieras de ciudad y de país. Financiamiento. Financiamiento en especial, financiamiento de gran tamaño. ¿Cuál sería el costo hasta la ofelia, estimado? Aproximadamente entre quinientos cincuenta a seiscientos millones para extenderlos cerca de seis kilómetros que son hasta la ofelia. Casi un veinticinco por ciento del costo total de la obra. El costo de la, de por kilómetro del metro de Quito es de noventa y dos millones por kilómetro. Esto claro, es importante ver el costo por kilómetro y ese costo incluye todo, 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 o sea, construcción, trenes, ingeniería, fiscalización, remedición. Son veintidós metros alrededor de dos mil millones. Es que son dos mil cincuenta millones para los veintidós coma tres kilómetros. Entonces, por eso es que el costo por kilómetro no sale en noventa y dos millones. Pero eso también es importante recolcar, es el costo más barato por kilómetro para una línea de metro cien por ciento subterránea. Ningún metro, ni siquiera Santiago de Chile, que es el metro más avanzado y en día en el en 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 nuestra región sureña de de América del Sur, está consiguiendo esos costos. O sea, aunque tienen mucha experiencia ni San Paulo, este costo de noventa y dos millones de dólares por el kilómetro es un récord en los últimas dos décadas. Nadie tiene un costo por kilómetro tan tan barato. Por ponerle una comparación, metro de Panamá, que no es cien por ciento subterráneo, el costo por kilómetro supera los ciento treinta millones de dólares. Entonces, nosotros tenemos, y estas son cosas buenas para contarles a la ciudad, a los ciudadanos. Por kilómetro tenemos el costo más barato de toda la región y además de los últimos veinte años. Y nosotros, en ese sentido, hemos hecho un trabajo técnico muy serio para controlar que las cosas se manejen bien, que no se disparen, que no existan sobrecostos, que no existan diferencias entre lo que se firmó del contrato a lo que se ejecuta. Y esa es otra también buena noticia. Apenas ha habido una diferencia de dos por ciento en una obra gigantesca. Dos por ciento entre lo que se firmó y lo que se ejecutó. Es un control muy serio de los costos. Esto está fiscalizado, así que tenemos esos datos. Ah, y ha pasado Contraloría auditando dichos, dichos valores. Entonces, nosotros tenemos un costo que para la ciudad ha sido bastante apropiado, bastante razonable, por kilómetro. Siempre diciéndolo, claro, la obra completa es muy grande y y para todo lo que representa nuestro país es una inversión enorme, gigantesca, lo sabemos. Pero técnicamente se han hecho las cosas de tal manera que el costo por kilómetro es solamente de 92 millones de dólares, el más barato de las últimas dos décadas. Señor gerente del metro Quito, ¿Se podría decir que el metro queda sobre rieles y cuáles debieran ser los recaudos para evitar que se descarrile? El metro, el metro tiene una hoja de ruta, un plan en el cual se plantea ahorita sobre todo la incorporación de las siguientes fases del recaudo. El resto del sistema está concluido, está listo, ya vemos de que los trenes están perfectos, operando muy bien, vemos que las estaciones están concluidas, todos los otros sistemas que tenemos de energía, de todos los sistemas de ventilación, todo está funcionando apropiadamente. El recaudo ahorita es la parte esencial que se va incorporando por fases para que no tengamos un gigantesco problema si es que hay una falla de software. Si ya tuvimos una falla en Quitumbe seria, vimos que eso ocasiona malestar a cinco mil ciudadanos, cuatro mil ciudadanos que pasaban por esa estación. Sí, insisto, pedimos las disculpas del caso, tuvimos el correctivo inmediato, actuamos de forma inmediata, en un día estaba ya cambiado al nuevo software, pero lo que viene de aquí en adelante es seguir incorporando nuevas fases del recaudo para que esto podamos ir ampliando y para que vaya sirviendo la ciudadanía. A la par, la otra línea importante, que ya no depende de nosotros, sino de la Secretaría de Movilidad y de la futura Secretaría de Movilidad, claro está, o los futuros funcionarios de la Secretaría de Movilidad, es conforme nosotros vayamos expandiéndonos, también se vayan incorporando nuevas rutas o reorganizando las rutas de los buses colectivos, de los buses convencionales, los buses azules que circulan en superficie, de tal forma que se vaya engranando todo. Nosotros probamos sistemas, damos más agilidad, damos más confianza, e incorporamos más, y también las rutas de buses colectivos, buses convencionales, deben de irse reajustando o reorganizando, de tal forma que tengan concurso con las estaciones del metro, y no, y sirva para que el ciudadano tenga una mejor movilidad. En resumen, se podría decir, señor gerente, que quedan con garantías el pleno funcionamiento del metro. A ver, sobre garantías, nuestro sistema tiene una garantía de dos años desde que se recibieron todos los elementos, es decir, todo, todo el sistema ahorita está con una garantía técnica, ¿no? Por otro lado, se contrató un operador internacional, que es una firma, que es una asociación de dos firmas, dos empresas operadoras, con la suficiente capacidad y conocimiento. Y finalmente, decir eso, que tenemos un plan de trabajo ordenado, organizado, de cara a las siguientes semanas y meses. Una consulta ciudadana que quiero trasladarle al señor gerente del metro, si tiene contingencia ante actos vandálicos y posibles ataques a trenes y estaciones, por ejemplo, si aquí se produjeran marchas o huelgas, que penosamente aquí no se puede garantizar que no haya violencia, a pesar de que hasta la propia constitución consagra la libre movilidad, pero sin usar, ni abusar, ni atentar contra los bienes públicos y privados. Sí, tenemos sistemas de protección para, por ejemplo, el caso que el ciudadano consulta de marchas y el vandalismo que se pudiera dar en estas marchas, porque una marcha pacífica creo que es el justo derecho de los ciudadanos a manifestarse o a protestar, pero claro, en el ámbito pacífico. Pero dentro de esas marchas siempre pueden haber personas que no son marchistas, sino vándalos y que hagan, intenten hacer daño. Nosotros sí tenemos un sistema de protección y ya lo probamos en las últimas, o se probó en las últimas marchas que se dieron hace meses atrás, en donde en particular en las estaciones de elegido y de universidad central, algunos vándalos intentaron ingresar a la estación del metro, pero a las estaciones, pero nosotros activamos lo que le llamamos puertas cancelas, que son unas grandes, enormes puertas de acero que se cierran además con un sello magnético, un sello que no se puede abrir. Es decir, si intempestivamente quisieran irrumpir, se activa eso, se cierra y no pueden acceder. Esas puertas se telecomandan. En todas las paradas. Todas las paradas, todos los ingresos tienen puertas cancelas, antimotines, que se telecomandan desde el puesto de control central, nuestra torre de control en equivalencia a lo aeroportuario, y que desde el puesto de control central con un botón se ordena el cierre de cualquiera de esas puertas en cualquiera de nuestras estaciones del metro. Y en el caso, en el supuesto, ojalá no consentido que ingresaran, se activa luego eso, no podrían salir los vándalos que ingresen al metro. No podrían salir, se tienen personal de seguridad que trabajaría con ellos. Sí, insisto, quiero diferenciar de que cualquier ámbito pacífico es una cosa, una marcha pacífica, pero si es que encontrásemos una actitud vandálica, cerraríamos inmediatamente las puertas, ya le digo, son puertas de gran tamaño, de acero, reforzadas, y tenemos un cierre magnético que es prácticamente inviolable, no se lo puede abrir, es un cierre magnético telecomandado también. Bien, al señor gerente del metro de Quito, Efraín Bastidas, muchas gracias a la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia para dar a conocer estos detalles de algo que es importante, el uso del metro de Quito como medio de transporte rápido y que forma parte de la solución de la movilidad en la capital. Muchas gracias, ingeniero Bastidas, siete, dieciocho minutos en el territorio continental ecuatriano, pausa publicitaria, y ya volvemos, buscando la verdad, para hablar sobre la minería en el Ecuador.